Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a la previa premier, este espacio en el que vamos a hablar, mi querido Jorge Quintero, de lo que se está viviendo en estas últimas semanas de la temporada 2021, estamos en cuenta regresiva, porque ya queda muy poco. ¿Cómo estás señor Guerrero? Qué gusto saludarlo, tiene toda la razón, ya le queda muy poco a esta fase regular de la temporada 2021, le quedan tres fechas por disputarse al grupo número uno, y cuatro más al grupo número dos. Sí, andas en eso de las matemáticas, pero tremendo, mi querido Jorge, pero antes de ver cuáles son los partidos que tendremos este fin de semana, tanto en el grupo uno como en el grupo dos, y después también del clásico que más que águila andas como pavo real, mi querido Jorge. Bueno, te tengo una sorpresa, vamos a verla. Hola, mis amigos Raúl Suárez, jugador del playa, le mando un saludo a mis amigos de la previa y estamos felices para para la apuesta. ¿Qué te pareció mi George? No, qué bárbaro. Raúl Suárez. Qué bárbaro, señor Guerrero, qué detallazo del señor Suárez, jugador de Inter, playa del Carmen, goleador. Ni modo, señores, le va a las chivas y ya me prometió que me va a mandar la playera de las águilas. Hombre de palabra, le mandamos un abrazo por supuesto, pero ahora también vamos a hacer contacto con Marcela Sierra, mi querido George, porque nos tiene datos interesantes que tienen que ver con el orgullo Premier Adelante, Marce. Hola, ¿qué tal amigos de la Liga Premier? La selección mexicana Sub-23 ya arrancó su participación en el torneo preolímpico en la ciudad de Guadalajara. Jaime Lozano eligió a sus 20 guerreros aztejas para buscar su boleto a Tokio y como lo hemos destacado, esta es una selección Premier, ya que 14 de ellos tienen proceso formativo por la Liga Premier y ellos son, en los porteros, tenemos a Sebastián Curado, Carlos Agustín Moreno y Luis Ángel Malagón. En defensas, a Jesús Alberto Angulo, Manuel Alejandro Mallorca, Alan Moso, Joan Felipe Vázquez, Roberto Carlos Alvarado, Jesús Ricardo Angulo, Carlos Uriel Antuna, Francisco Córdoba, Alan Josué Cervantes y Carlos Alberto Rodríguez y delanteros a Ernesto Alexis Vega, sin duda, un orgullo Premier, representando la playera nacional en busca del sueño olímpico. Y hasta aquí la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias, Marce, gracias. Nos vemos la próxima semana. Pues ahí están, ¿no, George? Los seleccionados sub-23 que buscarán el boleto a Tokio 2020 y que son orgullo Premier. Sí, que son orgullo Premier y que le deseamos el mayor éxito a la selección mexicana, por supuesto. Y por cierto, señor Guerrero, ayer jugaron los freseros de Irapuato en el estadio Sergio León Chávez, partido pendiente frente a los arroceros de Cuautla. Una fiesta redonda, vivieron los freseros de Irapuato. Doblegaron dos por uno a Cuautla en este partido pendiente de la jornada quince. Se levantaron al tercer lugar del grupo dos. Y la mejor nota, el regreso de la afición a las gradas del estadio Sergio León Chávez. Sí, con acceso mínimo y los protocolos necesarios de sanitización, pero después de un año volvieron a sentir el aliento y la pasión de sus seguidores. Y ahora sí, mi querido George, vámonos con la actividad del grupo uno, jornada veinte, todo arranca el diecinueve, o sea, mañana, mañana, viernes, diecinueve de marzo, con el duelo entre Durango y Tecos. Durango que no quiere perder paso, ¿eh? Tienes toda la razón, señor Guerrero, Durango, invicto como local toda la temporada, nueve partidos en total. Si gana, clasifica las fases finales, hablando matemáticamente, y también por ahí, echarle ojito a la estadística de Héctor Yair Real, que va por su victoria número noventa y seis. Sí, ya lo platicábamos, ¿no? Que está muy cerca, Yair, de poder llegar a las cien victorias, al centenar de victorias, lo cual se dice fácil, pero realmente no lo es. Ya para el sábado veinte de marzo, en este grupo uno, tendremos varios partidos. El primero, a las diez de la mañana, Cimarrones de Sonora ante Leones Negros, ahí tratando los dos equipos de cerrar lo mejor posible esta temporada. Y ya a las cuatro de la tarde, mi querido George, los gavilanes de Matamoros reciben a los más sorqueros, gavilanes con las opciones todavía puestas en la liguilla. Sí, partidazo, están en el cuarto lugar, en el grupo uno, en la zona prometida, con treinta y nueve unidades, señor Guerrero, también invictos como local, con saldo de ocho victorias y un empate. Otro equipo que se está también ahí metiendo en la batalla por un lugar en la liguilla, y digo metiendo porque había salido, ¿no?, de zona de clasificación, es el Colima Fútbol Club, que ese mismo sábado visita al conjunto de Saltillo Fútbol Club a las cuatro de la tarde. Buen partido para los famosos caimanes que festejaron, por supuesto, su primer aniversario, y vimos gran cantidad de saludos con figuras del fútbol mexicano, incluso hasta el propio Tata Martín nos los mandó saludar, el presidente de la división, el contador José Vázquez Ávila, pero en fin, señor Guerrero, cuarenta puntos tienen los caimanes, no tienen margen de errores si quieren estar en las próximas fases finales. Ya para el domingo, domingo veintiuno de marzo, nos vamos con el partido entre los reboceros de la piedad que recibe al Club Atlético de San Luis, este partido será a las tres de la tarde en el Juan, en el López, los reboceros que como locales andan bien, pero buscan, por supuesto, una victoria para la clasificación. Sí, también están muy cerca de obtener el boleto, veintisiete goles a favor de los reboceros de la piedad como local, señor Guerrero, son una máquina destructiva ahí en el estadio Juan N. López, necesitan forzosamente la victoria. Y tendremos lunes premier en esta jornada veinte del grupo uno, el lunes veintidós de marzo, tres de la tarde, la Universidad Autónoma de Zacatecas, los tusos que reciben a los mineros de Fresnillo, duelo zacatecano, mi querido George, un clásico, un clásico más. Sí, un clásico zacatecano que se lo llevó en la primera vuelta la escuadra de los mineros de Fresnillo, tres por cero, aquel dos de diciembre del veinte veinte. Pero que ahora tiene ingrediente extra porque mineros también que está ahí luchando, ¿no? Por un sitio en la liguilla, o por tratar de de encontrar un sitio en la liguilla, necesita no solamente la victoria, sino además necesita llevarse el punto extra, ¿cómo lo tiene? Para recordarle a la gente que nos ve en la previa premier, ganando por dos o más goles de visitante, así está la situación en el grupo uno, pero ahora vámonos al segundo sector, George, jornada veintitrés, todo arranca el diecinueve de marzo, cuatro de la tarde, Inter Playa del Carmen, ante los aguacateos. Allá en la unidad deportiva Mario Villanueva, Madrid, Inter Playa del Carmen, buscando aumentar su racha, señor Guerrero, porque son catorce partidos consecutivos sin conocer la derrota. Sí, se dice, se dice fácil, ¿no? Pero la verdad es que está, está tremendo lo de Inter Playa, que además, como local, George, no ha perdido en esta temporada, ¿no? Tiene ocho triunfos y dos empates, así es que se pone sabroso, se pone sabroso ese tiro ante los aguacateros. Ya para el sábado once de la mañana, club de ciervos ante el conjunto de azores de Hidalgo, otros dos equipos que están tratando de terminar esta temporada lo mejor posible. Al mediodía, club cañoneros se enfrenta al club deportivo Zitacuaro. Sí, 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 un partido también que suena mucho a orgullo y que esperemos se dé un buen fútbol, porque ya tienen mucho que ganar, poco que perder. Seguimos en sábado veinte de marzo, tres de la tarde, dos partidos, el deportivo Dongu recibe a pioneros de Cancún y Cruz Azul Hidalgo a los cafetaleros de Chiapas. Ambos partidos, George, con tintes de liguilla. Ya sabe, señor Guerrero, que son los partidos que más me encantan, que levantan la expectación. El primero de ellos, pioneros de Cancún, ostenta tres victorias consecutivas. Necesita mantener el camino perfecto para no perder esperanzas de clasificación. Y en el otro frente, señor Guerrero, duelo totalmente explosivo en las redes, ¿eh? Usazul Hidalgo con cuarenta y ocho goles y los cafetaleros de Chiapas cincuenta y cuatro. Sí, además, por supuesto, del duelo que tendrán contra Huacateros, el Interplaya del Carmen estará muy atento a este partido de Cruz Azul Hidalgo y cafetaleros, ¿no? Que son dos de los equipos potentes en este segundo sector. Ya para el domingo, veintiuno de marzo, tres de la tarde, Cuautla. Cuautla recibe al Café Sajalisco. Híjole, los arroceros. Veremos si le hacen la maldad al Café Sajalisco, ¿eh? Imagina, que necesita ganar, ¿eh? El Café Sajalisco de visita y hasta si se puede sacar los cuatro puntos, pero sí puede hacerle la maldad del conjunto de arroceros. Sí, Café Sajalisco no tiene margen de arroz y desea seguir soñando con la clasificación a las fases finales. Son quinto lugar en el grupo número dos, señor Guerrero, y tienen cuarenta y dos puntos. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, mi querido George, en esta jornada, bueno, tanto la veinte en el grupo uno, como la veintitrés en el grupo dos, se está poniendo muy interesante, por supuesto, lo que es esta recta final de de esta temporada veinte veintiuno y bueno, tú tienes tienes ya tus favoritos o también vas a aplicar la del señor Vargas de sí, de no, de no sé qué, de no sé cuánto. Hablando del señor Vargas, no se pierda, por supuesto, el próximo programa de Liga Premier Radio, el W Deporte, señor Guerrero, siete treinta M, diez diez en la ciudad de Guadalajara. Sí, sí, sí. Lo voy a reventar alguno del clásico, me queda claro. Por supuesto. Ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir, mi querido George, los invitamos por supuesto a que estén atentos a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, la página oficial, también la magazine oficial que tiene sus propias redes, obviamente los invitamos domingo cinco de la tarde a través de W Deportes, Liga Premier Radio, pero antes de irnos, mi querido George, yo te quiero recordar que no olvides descargar la aplicación de Kip, tu coach financiero. Por supuesto, señor Guerrero, siempre hay que cuidar la cartera. Sí, acá en Kip te cuidamos la quincena, esto ha sido la previa Premier, nos vamos, hasta la próxima.